Es de resaltar que esta minuta fue aprobada por unanimidad, lo cual considera que para todos sin partidos es prioritario que se atienda a este sector de la población que vive en una mayor desventaja y en este caso las mujeres con discapacidad. Primero y más importante es que se manifiesta la necesidad de políticas públicas en favor de las mujeres con discapacidad, dando prioridad a su pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento. Este no es un cambio menor, aunque resulte abstracto, porque en esta reforma se faculta a las distintas dependencias de la administración pública para enfocar recursos y esfuerzos en beneficio de este sector muchas veces olvidado y discriminado, como lo mencionábamos anteriormente. También se fija como objetivo el impulso de acciones para la inclusión social de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que el principal objetivo de dichas políticas para el desarrollo y empoderamiento es que puedan ser visibles en cualquier ámbito, ya sea social, personal, laboral o profesional, sin ningún tipo de segregación, discriminación o distinción. Y un ejemplo, la Secretaría de Economía deberá generar políticas públicas para que las mujeres con discapacidad puedan emprender negocios o actividades económicas que les permitan esta independencia y autosuficiencia económica, evitando que sean víctimas de violencia económica por parte de sus familiares. Pero, por supuesto, esto no es solamente hacia la economía, esta instrucción es para todas las dependencias y que de manera horizontal se hagan visibles las necesidades de nuestras hermanas con discapacidad. La ciudadanía debe tomar un rol muy activo, ejercer este derecho de políticas públicas y exigir sus derechos a la autoridad cuando ésta sea omisa. En parte, el valor de las reformas que reconocen derechos sociales es la construcción de una sociedad mucho más incluyente, pasando del discurso al hecho. Si es necesario, la ciudadanía contará con el marco normativo que le permita pedirle a un juez exigir al gobierno a reconocer la importancia de lo que los legisladores hemos aprobado en este tema y, por supuesto, que se implementen las acciones que incluyan socialmente a las personas con discapacidad, en este caso a las mujeres.